Raza, el día de hoy me acaba de suceder algo y se los voy a contar en este video y es que yo entré muy confiado al abismo Bueno, ni tan confiado porque no tenía ganas, pero dije, bueno, necesito protogemas para furina y pues se reinició el abismo Así que manera fácil de sacar protos, ok, entramos al abismo y en eso que entro yo a gente que acabó la primer sala Y veo que me cae un correo y se me hizo raro, dije, ¿un correo a estas horas? Porque hice el abismo muy temprano Y los correos suelen caer por la noche, dije, ¿qué? Un cumpleaños no creo que sea, a lo mejor voy a verse, me envió unas protogemas, no sé Sí, soy ese soñando en grande, pero bueno, al final terminé lo que viene siendo la sala 1 del abismo y me pasé a la sala 2 Y después en lo que estaba jugando, en lo que hace el cambio de pantalla, ya saben, en la pantalla de carga Escucho el sonido otra vez como cuando te cae un correo o que alguien quiere entrar a tu mundo Pero está la pantalla de carga, así que no alcanzo a ver porque se tarda un poco ya que soy jugador de móvil Y para cuando carga la pantalla no veo y digo, ¿what? A lo mejor alguien quería entrar a mi mundo y no, pues no alcancé a aceptarlo Y total, dos veces me pasó eso A la tercera digo, no, eso ya es mucho, me han caído muchos correos mientras estoy en el abismo Salgo del abismo, loco, me voy a mi correo y veo esto Veo un pero un montón de correos de la espiral del abismo que objetos perdidos Y yo, ¿qué? ¿Desde cuándo yo verse hace esto de enviarte las cosas al correo? Si esto te lo daban automáticamente terminando las salas Y luego digo yo, bueno, déjame reclamo Y, oh, ahora lo entiendo y es que no tenía espacio, loco, tenía Tenía la mochila llena de los materiales esos de refinamiento Los pinches cristalitos morados para subir armas Y yo, no, jodas, en serio Me fui a las armas y dije, déjame checar Y que tengo 10.000 cristales Y yo creo que al máximo son 10.000 Porque, porque, no sé Yo verse, no sé por qué pone límite a estas cosas No debería ni siquiera ponerle límite Y bueno, pues Hay que hacer la prueba, gente Hay que deshacernos de algunos de ellos Vamos a subir este arco de 3 estrellas Aquí mismo nos vamos a gastar un par de cristalitos Después de eso Eh, ok, acabo de darme cuenta que subí otra vez la lápida Y esta lápida la quería refinar Ok, 20 niveles no es nada Vale, vale, vale Gastamos algunos cristales Ahora nos vamos de nuevo al correo Y chequemos si podemos reclamar que lo más seguro es que sí Ok, sí se puede Era eso, gente Es, es por eso que Que me enviaron las recompensas del abismo al correo Y yo, de que Yo ya me había dicho No Se me hace raro que yo ver si haya hecho esto Será nuevo Les pasará a todos Hasta que vi eso De que le di reclamar y que no pude Y dije, ah, ok Ya, ya veo por qué Pero es que nunca me había pasado esto Por eso Les platico aquí en este video Esta anécdota Para que sepan que Que hay un límite Y que te envían al correo las cosas Pero bueno, gente Aquí dejo yo el video Nos vemos Y chao, chao